Música 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 Hola amigos como esta? Estamos aca En NASCAR 2015 Hoy voy a hacer un poquito De como ganar la Spring Cup en 90% Bueno, es muy simple, es muy facil Pero tiene su desventaja Y ahora les voy a explicar bien Ya me ha pasado dos veces con este juego Que no me... O sea Me funcionó Todas las veces Porque hay que ganar 38 carreras Y hay algunos circuitos que no podemos Usar este juego Porque son demasiado cortos O por algo en especial no te dejan Te voy a dar Una lista de varios circuitos Que no se pueden utilizar En Daytona Si, se puede Daytona Los circuitos que no se pueden usar De este truco son Bristol Wax, Green Soroma Richmond Y Estén en este, me acordéme El otro circuito Creo que son todos Si no me equivoco Son todos Son esos cuatro circuitos El resto Todos se pueden utilizar perfectamente En este truco Así que eso Si ustedes están viendo un circuito Eh Ven Bristol Solomano Contiene todos los circuitos que no me Pásenlo Y como ven ahí Deben tener los daños en full O sea, los tienen que tener al máximo Para que todos los coches Para que Funcionen este truco No pongan Ni la bandera Ni la negra Ni la roja Ni nada Ni la bandera Ni nada Lo que va a hacer el rumbo Es que Que funciona perfectamente Eh Lo más recomendable Que yo siempre hago De toda la presentación De la carrera Esto es lo que es Que es un circuito Es un circuito Pero es que No hay un circuito No hay un circuito Niño En la carrera de 33 Se me acabó el juego O sea No sé si me acabó Que es el juego Lo que me estaba guardando Guardaba 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 Tuve que salir Me loco Se quedó La partida Que quería matar Lo hice En el club El club Lo que iba a hacer El club Lo que iba a hacer Fue Las ventajas Las ventajas Que son cuatro circuitos Que no se pueden utilizar En nada En nada Acá estamos en la carrerita, eh, eh, entonces fue el hermoso Toyota. Cambiamos de la Toyota, chicos, porque ya saben, las pinturas quedaron, pero tuvimos que ser una de las pinturas, porque, verdad, eh, quedaba bastante mal, porque se murió la, eh, sí, se murió, eh, así, es decir, se murió la pintura cuando ya usé mi vehículo, eh, Toyota se murió y parecía SS tras, un desastre. Acá lo que hay que hacer es ponernos en la meta, ¿entendido? Pasar la tripla línea de meta, frenar, de retroceder y quedarse ahí quietito, quietito, así, ahí, así como son, ah, no, de su manera, pero si es necesario toquen el select para repetir la zona, repetir, eh, la zona que vivimos aquí, se van a repetir una pequeña parte, y ahí es donde ustedes van a tener que hacer su partida, es decir, si el auto va para el otro lado, vos vas para el otro lado. Si el auto va para el otro, el auto va para el otro, el auto va para el otro, y así, eh, pues bien, ahora cuando van a ver, viene a funcionar perfectamente, porque no necesite esto, porque yo ya me conozco perfectamente, porque tratado de ser eso, ¿qué es el select? Si no se va a pasar esto, ¿qué? Ahí está, ahí está, ganador, cae el lanzo, no, ganó, cae el lanzo, darte un ejemplo, ganó el, tiene que chocar justamente con el primero, para que ponga esto de que gana tal persona, el tipo, ahí puso, bandera roja, bandera roja, listo, ya, ya, funcionó el truco, estamos nosotros solos en la carrera, chicos, increíble este truco, es fácil, es un funny beach, un funny beach, porque además, eh, a mí en los circuitos de ROAT, que son, son humanas, igual, eh, igual screen, se me estacababa, podían dar dos vueltas, se me estacababa, y se me quedaba un guiado, los autos bajaron al tira como si tuviera el auto de bandera amarilla, eh, es un funny beach, en serio, todos los autos se estacababan, se me quedaba mierda, e incluso, no olvido, se me hizo mierda, tu que repetir, no repetir la carrera, si tu que, retroceder con el, eh, con el serie, este juego tiene para retroceder para atrás con el serie, así que no se preocupen, hay que correr solamente, se agarre esta vuelta sola, acá dice 4 de 5, no le hagas gaso, porque es una sola vuelta lo que estamos corriendo, ahora como van a ver, la cuarta vuelta con el finish, finish, primer puesto ganamos, así de simple, si ustedes quieren usarlo, que es un funny glitch, que se le da la gana, que es una carrera normal, no, el 100%, y querés ganar un auto, bueno, nada, acepto, acepto, eso es otro tema, sacarle los daños, si querés hacerse el trickbook, y que todos los autos choquen, si no, si vos no querés ganar la trickbook, la querés ganar así como yo lo estoy haciendo, que estamos jugando en la verdadera trickbook, cuando yo ya terminé, el juego, ya lo pasé, saqué el platino, y todo, estoy jugando en vuelta, porque estamos jugando en la misma vuelta, pero que más que, para mostrar el trickbook, y acabo hoy, primer puesto chicos, en la gana, terminamos esta vuelta, se me voy a tener un rol o no, en la ciudad que dice el truco, esta vuelta, fue la ganadora, y ahí está, ganamos chicos, ya está, ganamos la primera carrera, y así en todas las otras, hasta llegar al límite, hasta la regra 38, desventaja número 1, y lo voy a explicar simplemente, número 1, esos 4 circuitos que yo hoy que los voy a dar entre, Bristol, Stormach, Richmond, Wapscreen, y nada más, por el momento nada más, si yo hay un circuito, lo mando por Facebook, no se preocupen, segunda desventaja, puede llegar a ganar la partida del juego, continuamente en una carrera, te va a poner sábil, y se queda así, y se traba, recomendación mía, pasá la partida, terminá 20, 25 carreras, un poquito menos, 15, pasá la partida, un pendrive, borrás tu partida, la pasá a la misma cuenta, porque si no funciona, no te da cuenta, eso no, porque si no, no funcionan los trofeos, chicos, pasá y seguís jugando, hasta que llegue un límite, qué sé yo, carrera 30, pasá de vuelta al pendrive, y así está de terminar, ¿entendan chicos? Muy simple el truco, muy fácil, eh, espero que haya gustado el truquito, es un funny bridge, eh, simple, para el 90%, acá como están viendo, un win, gané una carrera, pero de la manera más fácil del mundo, una sola vuelta, no tuve 3, 4, una sola vuelta, 90%, es una dificultad demasiado difícil, demasiado, parece imposible pasar esa clase, si los cerdos podés tener 23, 24, 2, la posición máxima, nunca podés pasar el primero, es un obvio, hasta por el próximo video chicos, espero que lo hayas gustado, adiós. ¡Suscríbete!